¿Qué huele mis queridos confis? ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo gameplay Yo soy el Chavid Y el día de hoy señores les traigo lo que es esta partidita de Blackout Y pues bueno, no hice bien el intro porque recuerdan aquella vez que les dije de lo del ruido y todo eso Pues bueno, de hecho De hecho yo creo que voy a tener que hablar mejor así porque así se escucha mucho mejor Entonces recuerdan lo que les dije la vez pasada de lo del ruido Pues bueno, precisamente cuando no pueda grabar chicos y cuando vean este tipo de gameplays Es porque no puedo grabar Es porque hay gente o porque no quiero molestarlos con el ruido y todo ese pedo Entonces cuando vean gameplays así como de este tipo Quiere decir que pues bueno, obviamente hay un pedo por el cual no pude grabar Entonces pues bueno, esas son partidas Son partidas de varios juegos que yo saco Que porque estoy jugando yo solo y ese pedo Lo único que siempre se me olvida es hacer un maldito grupo y activar el micrófono Entonces por lo tanto Voy a procurar que ya no suceda eso de que se me olvide poner lo que es el micrófono Para que cuando sean este tipo de partidas Por lo menos no sea todo el gameplay así como que callado Sino que se escuche pues obviamente mi voz Estoy hablando, narrando o lo que o como ustedes le quieran llamar En fin, la cuestión es de que esta es una partidita chicos que me he sacado La verdad quedé en segundo lugar Que llegué al final De hecho ya he estado llegando al final constantemente He estado llegando al final de cada partida Pero bueno, lamentablemente por una u otra razón Por una u otra razón chicos Pues bueno, ya no se puede No puedo ganar Esta vez no pude ganar Porque Bueno, para que les hago pinche spoiler La verdad es que fue un final de bastante coraje Porque al final pues no lograba ver al compi este Al compi que estaba Realmente estaba escondido como una maldita rata Pero bueno, no podemos decir que es una maldita rata Porque digo, de alguna manera pues Digamos, este juego es así Así como que Entre comillas Debes de andar así como que campeando Pero por ratos No toda la pinche partida Pero bueno, en fin No les spoileo más chicos Los dejo con este gameplay Que la neta creo que quedó súper chidito Creo que me hice 7 bajas Si mal no me equivoco Creo que me hice 7 bajitas Y al final me mata Me mató de la manera menos esperada chicos De verdad De verdad, qué coraje Pero bueno En fin, los dejo con la partidita Y les prometo que para la próxima Que bueno, después de varios gameplays Porque ya grabé Tengo otro Que también quedé en segundo lugar Que también fue una partida muy muy chida Que espero subirse las más adelante Pero bueno Ya de aquí en adelante Cualquier gameplay que grabe de H1Z1 De Battlefield O de cualquier juego De Creative, Free Fire O lo que sea Pues bueno Ya estaré ahí Este... ¿Cómo se llama? Ya estaré ahí poniendo lo que es el micrófono Para ir narrando Y que por lo menos no sea así como que el gameplay Así solito Nada más con el puro audio del juego ¿No? Que por cierto chicos Ya tenemos el Discord Ya tenemos Discord Está aquí abajo en la descripción del video Para que le puedan dar un clic El link ya es directo Ya no va... Ya no va a haber fallas De que ya caducó el link O cualquier cosa Ya está el link aquí abajo Directo chicos Y pueden venir al Discord Que por cierto También ya voy a empezar A subir gameplays de Free Fire Porque un suscriptor Me había pedido ahí Un gameplay de Free Fire Pero bueno Ya los saludaré en su momento Que de hecho Precisamente el día de hoy Iba a subir un gameplay de Free Fire Pero por esta situación Por esta situación Ya no pude hacerlo Pero bueno en fin Espero ya subirla más adelante En fin Entonces pues bueno Ya saben Un buen like se agradece chicos Un buen like se agradece Y la verdad Se los agradecería muchísimo Porque ya saben Que ayuda bastante Y pues bueno Si me ayudan compartiéndolo Ya saben En sus redes sociales Que sería un plus extra Muy bien Así de que Nos vemos chicos Y los dejo con la partidita Yo soy el Chavid Y esto Es Blackout Así de que ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Se esperan más derrumbes! ¡Diríjanse a la zona segura! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suministros en camino! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!